¡Al abordaje! Si buscas acción Entonces, tú eres el mariachi que vino a mi tierra, mató a mis hombres y se cogió a mi vieja. ¡Pues ya no! Drama Comedia Entonces, el sordo le dice al tonto, ¿cuántos son? ¡3 más 2! El tonto le dice ¡7! Y el sordo dice ¡desde aquí te brinco! ¡Pues te equivocaste en el podcast! Aquí tenemos deportes, muchas cosas geeks, algo de noticias y muchas cosas más. ¡Bienvenidos a la... ¡Yo ho ho! Buenas tardes, noches, días que nos escuchan en este podcast tan lleno de conocimiento y de información. Rápidamente presento a nuestra tripulación, el vigía de este navío, la verborrega, el hombre que nos mantiene controlados, Lipa Marina. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches acá, buen lo que sea por allá. El maestro de armas y... cienciólogo de la botana, Tata Patilla Blanca. Bienvenidos, bienvenidos, muchas gracias por escucharnos. Contramaestro de esta tripulación, Ulises Enmarino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y el maestro de ceremonias de las primarias, Capataz de esta valerosa tripulación, John Galeón. Saludos señores, ¿cómo están? Y tenemos un invitado que esperamos que sea más recurrente, Tux Max de los Mares, que es nuestro ingeniero que mantiene viva este hermoso navío. ¡Verga! Va a ser recordado por esa expresión para siempre. Y yo soy un navegante. Y antes de empezar, este... Quiero dar una advertencia en los... Los opiniones que vemos aquí no son parte de nuestros... Posibles imaginarios patrocinadores. Y cada quien tiene sus puntos de vista, así que... Si alguien es xenofóbico, racista o intolerante, ¡no somos todos! Sí, se mita. Y recuerda nuestro correo alguna vez, espero que esté. Es este... Bucanera, arroa yahoo, que yahoo es el mejor portal de información. ¡Verga! Que sí llega. Y empezamos... Que sí llega, que sí llega. Y empezamos aquí con... Contorro, 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 extra, extra, barba roja, se pintan las barbas, extra, extra. Noticias. Pues, vamos a empezar con una noticia que está en Guadalajara, Jalisco. Que están, este... Haciendo una campaña en busca de eliminar enajenados al celular. Esta campaña, como todos sabemos, hay mucha gente que cuando come en un restaurante, o va al cine, o no sé, qué chingados se hagan en su vida. Todo el tiempo se la pasan en el celular. Todo el tiempo. Espera, me dejan terminar de mandar este mensaje. ¡Ay, qué pendejo es! ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale! ¡Ay, qué gracioso soy! ¡Guantame, llegó un guad! Bueno, esta campaña se denomina Stop Fubbing, que se deriva del nombre Snobbing, que significa ignorar en inglés. Pues, no sé, cada quien. No, a mí me ha tocado que sí hay personas, inclusive, en algún momento dado ex o parejas en este momento, se la pasan en el celular. Ya sea por medio del trabajo, o chateando en el Whatsapp o en el Facebook. No sé, en sus casos. Ustedes me podrían decir. ¡Lipa! Yo diría que mi mujer no me platica nada, pero todo me lo escribe. Ah, tú, Tuxmat, que eres un hombre de ingeniería amarrado al trabajo como Quilipa Marina igual. Y apegado a la tecnología. Y apegado a la tecnología. Con los españoles. Para entrar en rodillas virtualmente. ¿Texting o sexting? ¿Sexting? ¿Sexting? ¿Texting? ¿Texting? ¿Qué es el nombre de una película porno, güey? No sé. ¿Se lo mencionó? Ah, sexting, perdón. Texting. ¿Texting? De texto, de texto. Sí, no sé, bien. Sexting. Es lo que te va a hacer Luis de Llano cuando te vas en rodillas reversas. No te pinche proyecciones, cara. Por favor, platicanos las experiencias de mensajes eróticos que te mandan los españoles. No, los... Mira, si lo ves del lado ibérico, son muy insensibles. Ellos nada más van a lo que van. Y ya. ¡Joder, tío! ¡Joder! Ni dicen hola. Exacto. Nada más van a joder y ya. Terminan y se van, güey. ¿Y ustedes qué? Ni un besito, güey. No, güey. Qué poca madre. Es el esquema europeo, cabrón. ¿Sí? A lo que vas, cabrón. Oye, aplica... A poca madre. Aplica mucho. ¿No te sientes vacío después de eso, güey? No, güey. La verdad no, güey. Te acostumbras con el tiempo, güey. Oye, aplica mucho lo que se ha dicho siempre de estar tan pegado al teléfono, que de alguna manera esto te aleja, te aleja... Bueno, te acerca más bien mucho a la gente que está lejos de ti, pero te aleja mucho de la gente que está cerca, ¿no? Entonces es que realmente imagínate las personas que tienen 300 amigos en Facebook, de los cuales nada más conocen tres. Es lo mismo. No, o sea... Pero es que esa es otra cuestión en los gadgets. Sí, ahorita el teléfono ya dejó de ser un teléfono. Ya es una herramienta digital. Es mi vida. Hace 15 días estaba leyendo que la industria de juguetes sexuales... ¿Qué leías? Estaba leyendo gráfico, güey. Ah, gráfico, güey. Gráfico, güey. El mejor periódico de esta ciudad, güey. Gráfico. Ya implementaron un dispositivo conectado inalámbricamente, güey. Es un vibrador conectado inalámbricamente, güey. Que se lo ponen las viejas, cabrón. Y cuando están leyendo, a cierta altura del libro, güey, empieza a vibrar esa madre, güey. Ah, no, man. Es como cierta altura. O sea, por capítulo o dentro del tiempo, güey. O sea, imagínate que están en el fragmento donde dice... ¿Qué tipo del libro, güey? Se la mete. Exacto. Y empieza a vibrar más esta madre. Pues, esta madre es para las viejas... Bueno, perdón. Para las mujeres, las damas. Es que mi mujer te va a llamar. Que leen... Que leen este libro de Fifty Shades of Grey. No, que no le cambiaban. Más bien. Son las mujeres que leen libros digitales, cabrón. Es que era, amigo. A mí se me quieren, cabrón. Cuidado. A mí también. No voy a decir nada, güey. Ah, exacto. Pero, Tomás, continúa con tu narrativa tan interesante y que nos cautiva a todos. Así es, güey. Así es. Oye, no me pusiste atención a lo que acabo de decir. Pero esa madre, entonces, no es ibérica, güey. Porque por lo menos sienten el besito en la lectura. Qué güey eres. Güey. Yo no dije que era ibérica, cabrón. Ah, no. Yo por eso estoy suponiendo. Bueno, eso tiene que ver con el celular, güey. No mames. Están leyendo las viejas con celular, güey. Ahí. Imagínate. Pero bien el celular, ¿qué? En el celular. En el celular, güey. Es una aplicación. Es una aplicación al consolador o a la cosa que vibra. ¿Cómo se llama? Exactamente. Y cuando están en cierta... I feel good. I feel good. Y cuando están en cierto capítulo es cuando empieza a... No, no, no. Párrafo, güey. Párrafo. Párrafo. Línea. Línea. Diálogo. Ah, güey. Wow. Descripción. Pero les falta su opinión de aquel lado, güey. Bueno, pero entonces eso es para... Digo, volviendo al tema. El texting va a valer madre, güey. Texting. Órale. No sabía eso. Ese tipo... Sí, esa aplicación se van a probar en Guadalajara, güey. No, pues imagínate. Para los abiertos. Para todos los cabrones. No, pero andaban chingadas, güey. Imagínate un grupo de viejas tomando un café a media tarde, güey. Con el pinche celular a las cuatro, como lo sueles ver todos los días, güey. En ciertas cafetillas. Y en lugar de cagarse de la risa, güey. La entra pinche orgasmos, güey. Todas al mismo tiempo. ¡Ay, Dios mío! O sea, imagínate. ¿Qué va a estar viendo? Los grupos de lectura van a dar la vuelta. Bueno, güey. Lo que te va a cambiar. Oye, los grupos de lectura... Oye, igual no va a estar tan mal, güey. Así la gente va a ir más, güey. Va a ser pinche club de lectura digital en pelu lar, güey. Tenemos un promedio de la lectura de un libro al año, güey. Aquí en México, güey. Así a lo mejor se incrementa. Ahora sí se van a querer leer uno bien grandioso. Ay, pásenme el baldor. ¿Cómo se llama? ¿El baldor? ¿El baldor? Oye, ¿no es una ecuación? Sí, güey. Te vibra el celular, güey. No mames. Por eso me cogió mi profesor tres veces. Y literal te va a coger tres veces con eso. Con eso, de hecho. El baldor. Oye, entonces... ¿Ven las imágenes piche? Como árabe. ¿Qué te va a robar? 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 Sí, por los cabernícolas no me acuerdo. Para que sientas el garrote. Exactamente. Bueno, oye. Ya next, ¿no, güey? Ya. No, trate todas. Oye, entonces... Todavía la quieres disfrutar. Pero a ver, a ver, espera. Entonces, ¿qué más dice la nota? Porque nos desviamos mucho. Santito. Pues bueno, que al final acabamos la campaña. Ya sabes que esta cultura de Guadalajara es muy machista. Bueno. Mocha. Mocha, más bien. Es mocha, es mocha. Mocha. Y qué buenas viejas. Sí, qué buenas viejas. Amén, hermano. Y que al final del cabo quieren superar la adicción porque se está convirtiendo en un problema ya social. Sobre todo en este... Guadalajara, Zapopan. Pero ¿qué se llama como problema social? ¿De que ya no se comunican o que... ¿A qué te refieres exactamente? Está muy exagerado eso. O sea, por ejemplo, me ha entrado que ha habido problemas en los países de que se mandan textos y malas repartan las cosas porque no llevan acentos o confacciones. Sí, balazos. Y no, no hay balazos, pero por ejemplo, este... Que rompen relaciones. Se rompen relaciones, las parejas se enojan y luego ya hasta broncas ahí con los cuñados y casi te matan a otro güey, etcétera. Es que... No sé, probablemente yo creo... O sea, cuál es el problema de problemas sociales. Es que más que nada cuando se juntan en parejas o en grupos, la gran mayoría en los centros, este... No sé, como parques, restaurantes o en diversas zonas específicas que se juntan las personas empiezan a chatear casi todo el tiempo y están revisando. Oye, güey, no, espérame, este... Me salió un tal... Un natal madre en Facebook. Güey, pues es que con eso que te vigilan, güey, todo el mundo escucha, güey. Es como cuando te subes a la combi, cabrón. Tú estás hablando con alguien, güey, todo el mundo se entera, cabrón. Es que es muy clásico. Sobre todo los que van solos, ¿no? Sí. Entonces, güey, ya estás hablando ahí, güey. Para ese teren, usted es la combi. Es que es clásico, clásico. Tú vas a una... Yo recuerdo que hace tiempo fui a una de estas plazas en Polanco. Bueno, hay que explicar que es una combi, güey. No, no, no. Si no, googleanlo, seguro no parece el pinche combi. Transporte público. Otro bus, século. No, yendo a una plaza, yo recuerdo una vez en Polanco, este... Y te hiciste a la combi. En la zona de fast food. No, espérame. Yendo a una fast food, había mesas donde había cuatro o cinco personas. De esas cinco personas, cuatro en el celular. Y la otra, ahora sí que... Comiendo. Sí, sola. No, pues, o sea, era parte del grupo, pero esa persona comiendo y los demás todos en el celular. Nadie interactuaba entre los demás. Es que ella la decían las sin amigos. Yo creo. O no había apagado el teléfono. Más triste aún. No tenía internet, sí, todavía más que seguro. O sea, ni hablan entre ellos, ¿no, güey? Sí, sí. Pero eso sí, uno no tiene Facebook y es el artisocial. Exactamente, exactamente. Sí. No mames, güey, es que creo que es el mal de todos, güey. Es cuando te dicen, no mames, güey, hubo una reunión, güey, ¿no te enteraste? Sí. No, güey. Te mandé la invitación por Facebook. Ay, es que no estás en el Facebook. Ay, perdón. No, las mamadas que... Las noticias que ponen luego, güey. Me salió un pedo, güey, con premio. No mames, cabrón. Ah, ya habíamos hablado de los poemas de restrema, güey. Ponen esas peluchinaderas, cabrón, neta. No, güey, pero... Me estoy comiendo una ensalada de no sé qué. No, güey, pero es que esa es la del premio primero empieza... La ensalada, echarme un pedo con premio, güey. La del premio primero empieza, no mames, güey, los pedos petan, güey. No, güey. Ay, creo que me cagué. Sí. Sí, claro. Con esa idea terminamos esta sección para que la gente que nos está escuchando en su teléfono celular, que seguro son millones, se queden con esa idea. O sea, mensajes en el Facebook o en el Twitter, güey. Pueden pensar en los pedos, güey. Los pedos pesan, es como una gran perspectiva, güey. Hay un hotel en Estados Unidos que ya es exclusivo. O sea, para Twitter. No, güey. No, güey, qué pedo. No, güey, qué pedo. No, güey, todas las instalaciones están parechas para el Twitter, güey. No leí bien la nota, luego la traigo. ¿Pero qué es eso? Quiero una ensalada, mira. Ajá, todo lo hacen por medio del celular. Por medio del Twitter. Ah, está cabrón. Está bien cabrón. O sea, Wally no está nada lejos de la realidad. No, nada lejos. Yo creo que lo va a matar el QR. No, la realidad aumentó el QR. Más el QR, yo creo que la realidad aumentó el QR. No, pero es que ahorita el giro de los nuevos comercios es el QR. Todas las mentes por medio del QR. Pero bueno, ya continuamos con esta ruleta de información tan oportuna como siempre. A ver, Barbarroja, tú de defensa, tú Barbanegra, de delantero. No, Garfio, tú de portero, no. Acuérdate lo que pasó la última vez. Deportes. Deportes. Y Deportes trae nuestro caballero que justamente estuvo en Guadalajara luchando ahí, jugándose en todo el fulgor de la batalla, siendo compañero de cuarto de Omar Bravo y quién sabe qué más cosas nos hacían. Este... Cuando todavía no se hablaban por Twitter. Exactamente. Cuando se estaba diciendo. Exactamente. Todavía es una interacción física. Nos trae nuestro patilla blanca. Sí, hoy, pues miren, la verdad estuve buscando un tema más variado de no hablar de los mismos temas de siempre. Creo que ahora sí, en esta ocasión, por fin, creo que no podríamos hablar de algo amargoso como en este caso podría ser el partido que tuvo la selección esta semana contra la selección de Costa de Marfil, en la cual, pues bueno, México dio un papel, dio un partido bastante decente, coherente. Y ahí se abren dos temas que me gustaría mucho poner en la mesa. Pero no estaba chicharito, ¿eh? No estaba chicharito. No, por eso. Son dos temas que quiero abrir. No, a ver, tiempo. Hay que decir que estamos 15 de agosto, porque quién sabe cuándo salga al aire este pinche podcast. 2013. 2013. Espero que algún día salga al aire, señor Galeta. Continúo por mencionar. Ahí yo quiero abrir, yo quiero tocar dos temas muy importantes. El primero es el tema de los nacionalizados, que en este partido jugaron dos nacionalizados. Uno. Ay, qué pinche seriedad tiene eso. Oh, pues. Uno es el Chaco Jiménez y otro la chilindrina, este, Damián Álvarez. Sí, sí, sí. Saca lo que José Ramón lo tiene por dentro. Sí, lo Luis García. Bueno, no, porque ese güey es cagado. Lo falta el sonido. Sí, lo hace, sí. Exacto, exacto. Hasta trae el mismo peinado, mira. Qué falta el sonido. A mí le falta el ojo azul. A mí le falta el ojo azul, exacto. Y como un dos metros de más altura, güey. Sí, güey, no, pero yo... No, sí, está cabrón. Yo quería poner este tema. Y el segundo tema es que, la verdad, en el partido, la ofensiva estuvo a cargo de Oribe Peralta. De lo horrible Peralta. Más rápido, rápido. Perdón, perdón. El hermoso Peralta. ¿Alguien lo vio al partido? Yo. No, creo que yo. ¿Yo lo viste? Yo no lo vi. ¿Tú lo viste? No. ¿Tú lo viste? Yo lo vi. Algo que ha provocado... Algo que ha provocado la mala... El mal año que tenía la selección, ¿no? Oye, pero a todos modos, ¿no vas a curar el sida con una aspirina, güey? No vas a curar el sida con una aspirina. No, claro, pero... Pero por algo estás diciendo... Esa analogía estás diciendo... O sea... O sea, que por un partido no vas a curar todo lo que ha pasado mal de la selección. Este año. Jugaron bien, pero todavía vienen los otros tres partidos. Claro, claro. Vienen los más importantes. Cayeros, tres o cuatro partidos. Cuatro. Son cuatro. Cuatro partidos. Sí, claro. Que esos son los importantes. Son los importantes. Pero ahora, lo que yo quiero poner en la mesa... Y tampoco cosa de Marfil, este... Dio gran batalla, güey. No, gran batalla. Bueno, con todo y sus titulares. O sea, pero Drogba, pues estaba medio gas, cabrón. O sea, estaba jugando medio gas. Pues sí, pero... Digo, no deja de ser... Drogba. No deja de ser un partido que te deja algo. O sea, son equipos... No es lo mismo jugar con Costa de Marfil que jugar con Martinica. Bueno, ¿cuál es tu opinión, Feliz? Por la maica. No es seis minutos que viste. ¿Cuál es tu opinión? Interesante. Falló un güey, un... Prácticamente gol de cabeza. Ah. Siempre, güey. Ya sabes, lo he dejado de ver desde hace cinco años y es lo mismo. No, neta, güey. O sea, el fútbol mexicano no ha progresado en cinco años. La verdad, no. No me parece. Te vas a esperar a que lleguemos al mundial. Escuché las malas noticias de todo el año y dije, sí, ahorita es eso, luego sube y... Mira, la opinión ibérica del fútbol mexicano... Joder, joder, joder. Joder, joder, parece un juego de colegio. Ah, sí, nos dice que el fútbol mexicano es un juego de colegio. El cole. Pero con la selección mayor o el que genera a todos nosotros. No, más bien fue el comentario con respecto a la final del torneo pasado. La América. La América. O sea, juego de colegio así de frutzi relleno de hojas de papel y demás. Golganá, sí, de golganá. O sea, el que me atragó el primero se quita la playera. Bueno, es que yo me imagino unos partidos que han impresionado entre el Mallorca y Tenerife. Dios mío, han de ser unos partidazos, ¿no? Pues sí, ya habíamos hablado de eso, nada más hay cinco equipos. Digo, digo, nomás por poner, ¿no? O sea, sí, yo tampoco estoy de acuerdo. Tanta ya se emociona y no está leyendo el celular. Como que acaba de no ser un intolerante a la península ibérica. Como que la liga española tampoco es decir, la liga más potencial del mundo. O sea, sean dos y serios. ¿Son muy buenos los españoles, Tomás? Digo, ¿tos Macos? No mamones, pero sí tienen todavía el perfil de competidor. Claro, claro. O sea, de plano te vean así como... Sí, pues no dice que llegue y te cojan y mi besito te da. Nada, güey. Ni siquiera así de, así está bien. O sea, de repente no ya estás trabajando. Ni café, ni siquiera te la pita. O sea, estás trabajando y tienes un partido. El partido de repente ya te tiran al suelo. No, ya ni eso, güey. Cuando de repente dice, ay, mar del culo, creo que viene mi jefe. Así de plano. Fíjate. Fíjate, Jonathan, ¿qué sabe, güey? Y es que su jefe era, no era español puro, güey. Sí, es que español. Es que español. Entonces es que te cogía. No, 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 es que no. Es que te cogía. Puede ser, güey, no me acuerdo. Es que no te cogía más bien. Que llegó un día y dijo, ah, no mames, tampoco eso lo podemos hacer. Eso es otro deporte, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es el deporte de las bolas y los garrotazos. Sí, literal. Sería muy diferente la selección, la verdad. Sí, no, era yo el tema que quería tocar. Pero, la verdad. Sí, claro. Mira, yo alguna vez lo dije. O sea, todo equipo tiene un momento en el que cae. Cae a nivel colectivo, cae a nivel personal. Administrativo, de todo. De todo, de todo. Ahí tienes a Pumas, güey. A Pumas, a Chivas. Chivas, güey. En la América. Sí, sí, sí. O sea. ¿Y después qué sigue, anciano? ¿Qué sigue? Que yo, yo, yo. La curva va a ir hacia arriba. Danos tu visión. Tu visión profética, por favor. Ya que fuiste un jugador que supo lo que es. Amigo. Sufrí en la cancha. Sufrí en la cancha. Amigo compañero del Mar Bravo. Amigo de Bravo ahí, este. Muy armado. Coequipero. Saludos, saludos a Marcito. Y lo van ahí con los derrotes. Saludos, Marcito. Güey, ya tú te salados los dos. No, no calados. ¿Cómo se llama el defensa que te quedaste reviendo las Chivas? ¿Qué decías? Ay, qué. Miren, él es la nueva estrella de Chivas. No voy a dar nombres porque, pobrecito, güey. De por sí ya no lo ponen de titular. Reynoso. Pero bueno, regresando al punto, yo quería tocar eso de lo que son la ofensión. La intensiva que utilizaron la selección en este partido que fue Playtito Reina, el cepillo Peralta, Arce. ¿Cepillo Peralta? Sí. También le dicen cepillo, el hermoso. Lo horrible. Lo horrible Peralta. Sí. También jugó Arce y jugó el Chaco. Y después entró también Damián Álvarez. Ese cabrón fuera de lo bello que es Peralta. Fuera como futbolista. No. Sería como Messi. Mira, ¿sabes qué? Yo la verdad... ¿Te acuerdas o no? Independiente que la neta sí... Era Messi. Sí, sí, sí. Espero que nunca nos escuche, pero la neta está bien pichateo. Pero la verdad es muy buen jugador. En Santos juega, pero a tope y en la selección siempre se rompe los cinco. No, no, no. La pregunta es... Pero juega. ¿Te gusta el club? ¿Cómo juegas? A ver, a ver, a ver. Físicamente no es mi tema. Es una pregunta. ¿Qué futbolista sí dirías o que está bien ya? Omar, no. No, no, no. No, no. Espera, te aclaré. No, no, no. Ah, ok. Te aclaré. ¿Qué hiciste mal la pregunta? ¿Le dabas o no le dabas? O que te dé. O te dé. No, no. ¿Qué dices tú de vista? No, ninguno. Ninguno. Es como hace... ¿Como futbolista? ¿Futbolista? Es como hace ocho años la pregunta era, ¿le dabas a la primera dama o no le dabas? Bueno. A la paloma. ¿Regresando al fondo? No, güey. La matita, güey. A la gaviota. No, no mames. Sí, la matita, sí. Gaviota, gaviota. Hace ocho años, cuando a Martita era, ¿le dabas a la primera dama o no le dabas a la primera? No, esa matita. Pero bueno, a ver. ¿Tú qué onda? Sí, yo sé, yo quería poner como eso en la mesa. No, 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 no. ¿Le dabas o no le dabas? No, no le daba. Bueno, te da. No, tampoco. Te da satisfacción. No, no, la formación. ¿Sabes qué, ya sabes qué futbolista se le daba? A Hope Solo, la portada de Estados Unidos. ¡Ah, güey! Futbolista, ¿no? Futbolista, no. Dios, Dios. Está profesional. Ah, yo le daba a su futbolista, güey. Me va a hacer hockey, güey, sobre pasto. Parece en su futbolista. No, pero no es futbolista. No, pero es deportista. Ah, no, no. Tú ya estás viendo estos temas. Sí, ya, ya. Estamos desviando. O sea, el punto es... ¿Cuánto es? ¿Marro, bravo y tú? ¡Punto! Ah, ok. Sordo. Perdón, ya, ya. O sea, el punto es... ¿Funcionó esta ofensiva? Que el sueño guajiro de Tata es el Palencia. ¡Ah, no! ¡Palencia ya! No, no, Palencia respétamelo, cabrón. Los tú más cómodos, ¿no? A ese sí le dabas. En este caso, sí, güey. A ese sí le dabas. Le quitaba las uñas también. Seamos sus trenzas. Seamos, Palencia. Se hacen las trenzas, güey. Su pedicure. Todas las uñas pichipadas. ¿Era tu pollo? Era mi puma. Tu pollo. A ver, tú, ya termina, güey. Bueno, o sea, el punto es... Nadie me va a interrumpir. ¡Wow! O sea, el punto aquí es... ¡No me cag... Sí, güey! No comentario. ¿O no? ¡Tú te interrumpes solito, güey! ¿Es que, güey? Iba solo y lo echaste aquí. Yo nomás... Yo nomás estoy generando a ver a que ahora interrumpen, güey. Bueno, güey, es que ya tenemos como 10 minutos, güey, para que te cuida y lloras. Y me quedan 5, güey, o sea... Ya, güey, ya necesitábamos acción, güey. Sí, ya es eso. Estás muy finche serio, güey. A ver, mira, ya, ya. Das un punto de portarte de vista, güey. Tatay Telson sigue. O sea, el punto es... Tatay Telson, güey, Dios. Güey. Pero viene Sapphire, ¿eh? ¿Viene Sapphire? Viene con el... ¡Bueno, güey, ya! Bueno, el punto es... ¿Quiénes no jugaron? ¿Quiénes no jugaron? Barrera, que es el mismo de siempre. El Chicharo, que dice el mismo de siempre. Guardado, que es el mismo de siempre. Nos van lesionados, ¿no? Esos dos. Sí, bueno, el Chicharito, sí, lesionados. Guardado, lo lleva el nombre, güey. Barrera ya ni siquiera en Cruz Azul, güey. Es llena de penitencia, ¿no? Es llena de penitencia. Sí, güey. Está guardado, está guardado. Está jodido desde que nació, güey. Desde que lo bautizaron. El punto es que... ¿Qué harían? O sea, ¿qué va a hacer el Chepo para los siguientes partidos? Va a alinear lo mismo. Va a alinear. A alinear al Chicharito, ha guardado. Yo creo que Chicharito entra en el segundo tiempo. Es terco ese cabrón, güey. Ya lo demostró un chingo de veces. A alinear lo mismo, va a matar Chicharito al final. No sabe de variantes ese cabrón, güey. Y fue una línea 4-2, este... 4-4-2, pero con... Con los dos abiertos. Así es. Y Giovanni y este... Giovanni también. Giovanni. Y el reina por las laterales. Reina anda muy bien, por cierto. Y este Chaco jugó más o menos bien. Los primeros minutos. Tampoco fue un crack. ¿Quién? No, no, no. Yo, al que me refiero... También se le veía cansado. Yo al que me refiero que está jugando muy bien es al Pleito, reina. La verdad, la verdad. Anda muy bien. Y Peralta... Anda en el Atlante, ¿no? No, en Veracruz. Es que Pleito, reina, dicen que... Este... Es Gai, güey. Pues no sé, pero si juega bien que sea amor de almohada si quiere, cabrón. ¿Qué, qué, 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 güey? ¿Qué chingón más de un caso? Ah, es para destapar la chela. Ah, claro. Es que la Lipa Marina... Perdón, amado público. La Lipa Marina trae una gorra de Sabresa Dove que tiene un destapador. En la visera. En la visera. Está... Está padre. Está padre. Está padre. Sí, pero creo que en medianoche todo el mundo está viendo qué chingados era eso. De hecho, yo no le encontraba forma. Esa gorra está justamente perfecta para la siguiente sección, que es súper ñoña. Venga. Pero bueno, antes de continuar ya... Como conclusión, ahí queda ese punto, ¿no? Queda el tema de los nacionalizados, que si realmente podrán funcionar, que bueno, aquí hay un tabú, bueno, no aquí en esta mesa, pero en este país hay un tabú con los nacionalizados, sabiendo que hay selecciones importantes y grandes a nivel mundial que tienen nacionalizados y que no les afecta, no importa. O sea, siempre y cuando representen bien a su selección, a su playera, no importa, ¿no? Y aquí en México existe y seguirá existiendo ese tabú con la gente que no han nacido aquí. Es que es otro tema muy largo. Sí, es un tema muy largo. Es el que me digo que tenemos su bronca de que somos bien patrioteros. Sí, sí. Según, según. Según. Esta comilla, sí. Según, ¿eh? Porque... Cuando nos conviene, cuando nos conviene. Somos bien pinches malinchistas. Somos bien patrioteros, no nacionalistas. Cuando nos conviene. Sí. Pero bueno, continuamos este tema después del partido contra Honduras. Esperemos a Arrolladora. El próximo 6 de septiembre, ¿no? En la Azteca. En la Azteca. Con goles del hermoso Peralta, espero. Y del Chicharrón. Ya se destapó el bueno. Exactamente. El hermano, claro. Y si la entonación... Cuando nos dieron la medalla de oro, yo sí decía lo mismo. Méteme dos. Méteme dos y de cabeza. Y de apenal. En el área chica. Continuamos. Te amo, Peralta. Ya, ya. Ya lo tenía. Ya, ya, ya. Bueno, continuamos con... El rey de los siete maras es Aquaman. No lo es, es Jack Sparrow. Aquaman tiene tibujones blancos. Jack Sparrow tiene el perla negra. Ah, claro que no. Es Sirenoman y Chico Percebe. Tienen el bote invisible. Y que es traída por el hombre que puede contrar a cualquier videojuego en menos de 20 segundos. Porque es más rápido que el puerquito de Toy Story. Menos los Simpsons. Menos los Simpsons. El señor John Galeón. Bueno, señores. Esta vez en esta sección tan querida por todos nosotros vamos a hablar sobre una de las grandes sagas de los videojuegos que, bueno, entrañablemente algunos hemos jugado y la hemos disfrutado durante muchísimo tiempo. Es un látigo que te la ha jugado y la has disfrutado. Bueno, esto es una serie de videojuegos. ¿Quién ha jugado Castlevania aquí? Nuestro amigo Tuxmax. ¿Nunca jugaste de Castlevania Tulipa? ¿Ni de Nintendo? No tuviste infancia, cabrón. ¿Ni de Nintendo, neta, güey? Era de los grandes juegos de Nintendo, Lipa. Güey, mañana en la mañana, a las ocho de la mañana, güey, te vas a Pericuapa a conseguir tu pinche NES, cabrón. Y me lo das con tres. Ah, ok, entonces te vas a conseguir los pinches. El Castlevania. Los tres Castlevanias de NES. Sí, para mi nuevo Playstation. Bueno, ¿qué parece el Betamax del Playstation? Ah, el Betamax del Playstation. Claro, y el VHS. Con el VHS del Xbox. Ya bien, pero sí me han dado ganas de jugarlo. Nada más que he visto tantos, güey, que siempre los he dejado pasar porque me quiero ir al primero. Pero se pueden descargar, ¿no? Se pueden descargar, ya los puedes en un emulador. No sé, o sea, bueno, para... La gran mayoría. Una ligera introducción, ¿de qué trata? Bueno, Castlevania es un juego que, en realidad, bueno, básicamente trata sobre la lucha del clan Belmont contra Drácula. Esto, en la mayoría de los juegos están ubicados en Transilvania. Y se supone que Drácula renace cada 100 años junto con su castillo, porque el castillo es un ente viviente. Y el clan Belmont está destinado a luchar infinitamente contra Drácula cada que renace. ¿Fue creado por japoneses o por...? Ah, ¿cuál es ella? No, es cada 100 años. Es a los 350 de aves. Los 140 y tantos años de aves. Así es. Bueno, respondiendo a tu pregunta... No mames, se le ganan a Highlander entonces, cabrón. Güey, es un clan. No, miro, porque es un clan, güey. Repiten personajes porque supone que en esa línea temporal, los personajes, en algunos, no tienen que matar a Drácula. O revive por alguna extraña razón y lo manipulan el que reviva, entonces por eso lo tienen que matar. Por ejemplo, en el Castlevania 1, que el personaje principal es un tipo llamado Simon Belmont, destruye a Drácula. Y en el Castlevania 2, que se llama Simon's Quest, es igual, Simon Belmont, pero tiene que... Bueno, es una estupidez de juego y de hecho es el peor de todos, porque tiene que... ¿Que yo jugué? Yo creo que sí, amigo. No, 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 no. Este es el juego donde tiene que reunir las, bueno, cinco partes de Drácula. Casi, casi. Las espéras del dragón. Son cinco partes de Drácula, que es el corazón, un hueso, una uña, un colmillo y otra madre. ¿El ala? Y este... Y bueno, revive a Drácula. Revive a Drácula para matarlos. Es una tremenda... O sea, lo revive para matarlos. Pacho lo revive, güey. ¿No crees que desgastan mucho el personaje? No, 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 no. Yo pienso que desgastan mucho los... No, pero... En realidad, en realidad... Perdón, perdón. El punto más importante aquí es que son remalos. Cada pinche año, 100 años, y no pueden matar al pinche Drácula. Es que sí lo matan, pero revive. Pero no pueden destruirlo, güey. No, no lo destruyen. Ahora, lo interesante... Como que esos vampiros son muy malos, güey. No, porque destruyen a Drácula de 100 años. Y 100 años Transilvania vive en la felicidad total. No, no lo veas así. Es un modelo de negocio, güey. Exacto. Es un modelo de negocio. Exacto. Mira, ellos hicieron su empresa. Belmont's Vampire Hunter Killers. ¿Te imaginas cuánto ganaban los cabrones de encanto? Cabrón. Cada 100 pinches años, güey. En dedos de esponja, güey. En souvenirs, güey. Hasta el Drácula se venió, güey. El conmiguito, claro. A Drácula le toca a su cabrón. A Drácula le toca a su cabrón. Cada 100. Cada 100 años. Cabrón. Mira, cuando le iban a matar, le decían. Ay, de ti cabrón, que no revivas en 100 años, güey. Se supone que el castillo es un ente viviente, pero en realidad es como el estadio, güey. Tiene hasta patrocinio, güey. O sea, para que les durara el negocio, güey. Tuvieron que ser un ente viviente al castillo. En el dos círculos fue lo que pasó, güey. No revivían. No revivían. Sí, como que sí le dieron demasiado... Lo interesante de esto, y por lo que me gusta mucho esta saga, es que el último juego que es para la consola de Xbox 360, se llama Castlevania Lords of Shadows. Y esta es una saga donde peleas contra... Bueno, básicamente, y en resumen, es una hermandad, la hermandad de la luz, que tiene que ir a matar a... Madre del señor, no madre. Es que no es lo mismo de la religión esta del señor dominoso. Nada que me saca, a ver. A ver, pregúntale, ¿cuándo cumple con su vieja, güey? A ver, pero el señor dominoso es una organización... Ah, sí. Guerrillera, güey. No, guerrillera. Guerrillera, güey. ¿Qué tiene que ver con religión, güey? Es que a lo mejor... Es que hay otra... Ah, no, es que es el claro de luz. Únimo de que fuera un talibán contra Drácula. Bueno, a lo mejor pueden ser hermanas, güey. No son guerrilleros. No dije judío porque... Aguas, eh, aguas. Es como... Me acuerdo de la terminología de los gringos, a no decir guerrilleros, terroristas o guerrilleros. Entonces dicen... Freedom Fighters. Freedom Fighters. Entonces dices... ¿Quién dice eso? Los gringos. Güey, pero ese era muy 90, ¿no, güey? No, todo lo que dicen Freedom Fighters. Sí. Es como... Pero... Entonces, estos tipos pelean por la libertad. Es porque son los malos. Güey, te tienes que chotar todas las de... ¿Cómo se llaman los que se llaman? Las de Rambo, güey. Ah, las de... Ah, Delta Force, güey. Delta Force, claro. No, las de Delta Force para adivinar qué pedo con esto. Rambo. Rambo 3, Rambo 3, que ayuda a... A los talibanos. A los talibanes. Contra el ejército rojo. A los afganos. A los afganos. A los talibanes. Ayudó a... Ayudó a los afganos contra los rusos. Ayudó a Bin Laden. De hecho, eras el... No, no, no. Eras el talibán que lo ayudó, ¿te acuerdas? Sí, era Bin Laden. El que jugaba con cabezas humanas o en caballos. Una asma como cosa rara entre polo y... En la cabeza humana. Eran cabezas, sí. No eran de puercos, no, güey. Qué mello. Güey, la región 4 eran cabezas de puercos, güey. Ah, la región 1 era cabezas humanas. La región narco. Región narco. Región narco. En la cabeza humana, no es bien. Claro. Pero bueno, lo que a mí me gustó, insistiendo, en este juego de 360 se enfrenta un personaje que se llama Gabriel Belmont contra la hermandad, que pertenece a la hermandad de la luz contra una serie de... Sendero Illuminati. Los Illuminati. Una serie de enemigos que eran pertenecientes a la misma hermandad que son un hombre lobo, un vampiro y la misma muerte, un negromante. Es lo que uno cree por... Bueno, no les voy a arruinar el juego, pero sí, efectivamente no sale Drácula, pero es como, digamos, el capítulo cero de toda la serie. O sea, es el principio de todo. Es el principio de todo. El principio del negocio. El porqué. El negocio. Ahí es donde dicen, los Belmont tenemos que... Firman contratos, güey, y los Belmont se hacen acreedores a la exclusividad de ser los Vampire Killers. Así es. Entonces, esta saga es la que te gusta más a ti, güey. Es que es una saga impresionantemente atractiva y es muy... Es muy... Es muy interesante. Mira, el juego empieza como un juego de plataforma. Tiene ahí algunos... Dos o tres juegos que son como estilo RPG. Al referirme al juego de plataforma, es un juego plano que se ve en 2D, que por lo general va de izquierda a derecha, y tienes que matar nada más monitos. El viejo modelo de los 90. Así es. Y obviamente ya con la evolución de los videojuegos, ya es un ambiente en tercera dimensión, donde también tienes que... Pues bueno, un beat'em up, que tienes que matar a todos los malos. Y bueno, vas adquiriendo combos, vas comprando cosas y este... Bueno, vas evolucionando conforme vas ganando experiencia en el juego. Eso lo hace muy atractivo y muy entretenido. Relativamente fácil de jugar. Pero bueno, si eres como amante de los vampiros y de este tipo de juegos, es un juego realmente atractivo y muy entretenido. Sin haber visto Crepúsculo, ¿verdad? Sí, claro. Ah, bueno, no. ¿Tu saga favorita de juegos a ti? ¿Mi saga favorita? No sé. ¿Los Metal Gear te gustan mucho? Los Metal Gear, Final Fantasy hasta el 8. Hasta el 8. Sí. ¿Qué más? Halo y Gears of War, yo creo que también. ¿Tú ya has tomado? Mira, sobre este mismo modelo de negocio. Ok, sí. Yo soy fan, fan del diablo. Pero solo van tres. Con todo eso está bien malo, ¿no? No creo que estás fundos madre. ¿Qué es que vos, Romano? Ya va a salir para 360. Ya salió para 360 el diablo 3. El 3 no lo he tenido el placer. Pero el 1 y el 2 tienen muy buen intro. Es muy bueno. Aparte de que, bueno, más bien, yo creo que estoy... A mí me gusta más la historia del juego. Que el modo de juego. Que el modo de juego. El modo de juego, el primero y el segundo, para mí estuvieron excelentes. El tercero no lo he jugado. A ti también me gusta más la historia que el modo de juego. Es que la historia es... El primer Castlevania no tenía historia. El segundo ya tenía un poco de historia, pero era realmente un poco... Con decirte que en Diablo, la editorial que edita los libros de Dungeons & Dragons, editó una saga especial para Diablo. Lo que quiero decir es que esta franquicia no tiene otro negocio. Otro modo de juego. Bueno, es que ahí me... Hay una saga de... Hay una saga de Dungeons & Dragons que se dedica a Diablo. De cien diablo. Ahí me faltó, omití el mencionar que... Que los creadores de Castlevania es la gran franquicia que se ha dedicado a los videojuegos. Se llama Konami. Es Konami. Es Konami. Ah, que no fue los... Versus Capcom. Ah, no. No, es Capcom. No, es Konami, la gran franquicia de videojuegos que es... Ah, pero es que Konami también tiene mucha trayectoria. Konami es una franquicia... Si me preguntes, salen cómics, libros... De hecho salió... Oye, Simon Belmont salió en una caricatura muy buena que se llama Capitán Nintendo. No. Capitán Nintendo. Capitán Nintendo. Y ahí salía Simon Belmont. Fue un error de los noventa. No, 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 permíteme, pero no fue ningún error de los noventa. Estaba muy cagado. Güey, también salía Mega Man y salía como el Pelé. No, no salía Mega Man. Mega Man. ¿Tiene que te gusta más la historia o el modo de juego de la saga? ¿De qué? Pues es que dice un chingo, güey, pero... ¿El Final Fantasy? ¿El modo de juego o la historia? El Final Fantasy es la historia, a huevo. O sea, el modo de juego de Final Fantasy es así como... Eso es historia. Sí, es picarle un botón y ya. Y leer. Pero puedes ni siquiera leer y nada, es picarlo, idiota. Sí. Pero de los tres, ¿eh? De los tres es la historia. Bueno, es que también depende del tiempo en que salió el juego. Exactamente. Ah, sí. Ahora, los juegos de ahora, güey, son... Ya son películas. Ya son películas, güey, chaval. Son más interactivos. Los juegos de ahora ya son películas. Por eso la... Antes tenías que fletarte una hora, cuantamente leyendo, güey. Yo no sé si no... Ahora, güey, son este... El Final Fantasy III con todo y que era de... ¿De Super Nintendo? ¿De 16 bits? ¿De 16 bits? Estaba de huevo. Sí, muy buen... El Final Fantasy VII. Es que me encanta Chrono Trigger. Qué bueno. Ese no tiene saga, pero... No, son dos juegos. Dos juegos. De Chrono Trigger son dos juegos. Bueno, pero es que si nos vamos a eso, empezamos en Zelda. Pero ahí no es tanta la historia, güey. O sea, nada más que raptan a la princesa y la tripuerza y ya. No es tanta historia. Es que fue el modelo de negocio de Nintendo, güey. Ah, claro. Todos los nuevos... Claro. Raptaron a una princesa. A huevo. Mario, pues a la bitch. Perdón, a la bitch. A la bitch. Tú, mi... Tapatía Blanca, tu saga favorita de juegos. Pues tengo dos. Una sería... Y no sé cómo se vale FIFA, güey. FIFA. Ah, entonces nada más una. Blackout y FIFA. Es que yo también era FIFA. Y eso para no decir el International. Uno... Yo iba a decir uno FIFA. Y el otro... Es una saga animal, la mamá, güey. No, güey. Y el otro Warcraft. Y el otro Warcraft. O sea, Forza y FIFA son tus sagas. Es que ni siquiera son sagas, güey. No tienen historia, güey. Bueno, güey. Son como almanaques. ¿Cómo no? La historia del fútbol mundial, cómo no. Los almanaques. Es muy amplia. ¿Qué coche? O sea, el año, el modelo y todo. Es muy amplia la pregunta de qué juego te gusta. No, la saga. ¿Qué saga? ¿Qué saga? Pero mira, es que también depende del estilo del juego. No, tampoco. No, tampoco. ¿Batman va muy buena? ¿Warcraft? ¿Warcraft? Es la saga. La saga de Batman va muy buena. Por ejemplo, el tema que estamos tocando, que es como más, este, contra monstruos. Es que, ¿sabes qué? Perdón, perdón. Es que, ¿sabes qué es diferente? Saga, trilogía. Saga ya es a partir de... Saga ya es a partir de... De tres. De cuatro. Con la cuarta ya es una saga. Sí. Las mías todavía aplican. Warcraft es la saga para mí. Final y... Y eso fue. Ya tiene cuatro. Y Warcraft fue. Él ya tiene cuatro. Y Warcraft fue. No, fueron cuatro. Fueron... No, Warcraft. Y era como... Lleva para el cuatro, güey. No, no, no. Una cosa es... Es que fue... Ahí cambiaron el modelo de negocio. Porque lo hicieron en un juego de rol. Pero, digamos, continuó con la historia de Warcraft. Esa es otra historia. Pero, bueno, cerrando esta sección. Se acerca ya la entrega de... Lord of Shadows 2. Ah, sí. Donde... Es... Gabriel Belmont sigue siendo el personaje principal. Y, bueno, a mi parecer, promete mucho este juego. Porque... Da un giro bastante inesperado. O por lo menos eso espero. Eso creemos. 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 Es que aquí lo... Es que aquí lo... 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 Va a ser Draculín, güey. Es que aquí lo que... Oye, va a ser este... El con de contar, güey. El con de contar. No, güey. ¡Uno! Güey, ¿te acuerdas del con de patula? El con de patula. Castelluna versus the con... Se entró a ser... Con de contar. Sí, señores. Aquí lo que me afecta es que... El con de patula. Soy el único que ha jugado el juego de 360. Muchas gracias. ¡Ahhh! ¡Puto! ¿El de los cereales? ¿Cómo es el de los cereales? ¿Choncacula? ¿Eso es cuál es el de los cereales? No, güey. Chocula. 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 El de chiquilladas. El de chiquilladas también. No, güey. ¿Cómo es el llamado? Carlitos Espejel, güey. Eso es con clave. Arriba, abajo, arriba, abajo. Es que de hecho debe estar sale ese. Sí, claro. No va a salir. No, ¿sabes qué? Pero nada más para la región 4, güey. Nada más. Este juego de 360 sí tiene esa clave, güey. Lo juro que tiene esa clave, güey. ¿Sacas a Carlitos Espejel? Sí, güey. Sí, a Carlitos Espejel, güey. Te salen, güey. ¿Qué sacas? Síndote. ¡Bum! No mientas. ¡Que mello! Tuviste mello. El Chiquidrácula. El Chiquidrácula. El Chiquidrácula. El Chiquidrácula. El Chiquidrácula. Pero bueno. Continuemos, por favor. Continuemos. Me siento un poco decepcionado porque mis amigos no han jugado ese juego y... Es que no has jugado el primero, güey. El Nintendo, güey. Sí, sí, sí. Aquí. Gracias, gracias. Gracias, güey. Nunca lo acabé. Ya. El primer patrocinio del podcast de John Galeote. Te voy a rolar, güey. Cinco juegos de Castelvania. Sí. Exactamente. Pues voy a rolar el que tengo porque comprar cinco... Bueno, ya no está tan caro. Pero bueno. Continuemos con la siguiente nota informativa. Muchas gracias. ¡Oh! ¡Oh! Ya no puedo más. Ándale. Ándale. Está bien. Me voy a echar el huerfanito. Tema variado. Pues más que sea información, yo quiero saber su opinión de algo que he notado desde hace que unos seis meses. Ya que mencionaron el gráfico que es como... Que sería un diario... El periódico de moda. Un periódico económico. El periódico de acceso popular. Exacto. ¿Qué se parece a cuál otro es? El metro. No, 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 no. El metro es... No, no, no. Para gente con estómago. El metro gráfico son tres, ¿no? No sé, pero pues ahí tienen su variedad, ¿no? Ah, sí, el más amarilloso que hay, güey. No sé si vaya como por clases sociales o qué pedo, pero... Sí, va poco por seco. De hecho, sí, el gráfico empezó valiendo tres pesos. Sí. O sea, cinco, ¿no? Ahorita vale cinco. A mí, no sé. Pero es que... ¿Ahora subieron? Vale cinco pesos. Yo al señor que le compraba... El gráfico vale tres, eso sí, güey. Yo al señor que le... Ya vale cinco. Yo al señor que le compraba el gráfico... No, güey. La economía estaba preparado. Subió el 75%. Yo al señor que le compraba el gráfico cuando llegaba ahí a la chamba... ¿Compraste día cinco, güey? Decía... De a tres, güey. No, no, señor. Estamos a diez, güey. Gráfico día tres. Gráfico día tres. Y así. Bueno, perdón. No, no. Entre anuncios de empleos y de qué más... Tus promociones. De frotituras, güey. Préstamos, masajes, masajes. Masajes eróticos, güey, eróticos. Con calambre. Con calambre. Intentos de fraude. Con final feliz, güey. Intentos de fraude, claro. Intentos de fraude, seguramente. Hay algo que me llama mucho la atención y me parece perturbado. Es que siempre hay un pinche muerto. Al lado de una vieja buenísima. Yo quiero saber si a la población no la condiciona a ser violento para agarrarse a una vieja... Cogérsela con... O sea, realmente sí me lo pregunto. Porque lo que un chingo de gente es barato y todo mundo lo ve, güey. O sea, sea de la clase... O sea, besa a la vieja y al lado el pinche muerto. O sea, es como... Pero no solo muerto, desmembrado. O sea, es sexo con violencia. Güey, yo creo que es un mensaje subliminal de necrofilia. Necrofilia, ¿no? No sé cómo llamarle, pero sí, sí, sí. Siento que está condicionado a volverte más como animal, agresivo. Yo me acuerdo de un comentario... Comparar esas cosas, uno se... Un comentario que tú hiciste, amigo, cuando... No es... Un punto ese, ¿eh? La cuestión... Yo creo que no es que el periódico lo condiciona a la persona, sino la persona condiciona al periódico. Claro. También es como... Es el nicho. Ajá. Es el nicho. Pero yo podría ponerlo en dos páginas separadas. Pero para eso... Pero para eso tenemos... En la contraportada, la vieja, ¿no? Pero por eso tenemos el universal, reforma, la jornada, o sea, tenemos diversas... Bueno, en resumen, los que compran el gráfico o son depravados sexuales o son psicópatas. No, no, no. No, no es decir mucho, porque hay gente que... No, no necesariamente. Que para enterarse un poco o entretenerse en su día, pagan sus cinco pesitos o sus tres pesos y ven la violencia y se informan, ¿no? O sea, porque a veces se tienen que entretener con algo, quieren que informarse con algo, güey. Así es, la hora y media de la combi, güey. Que el editor... La hora y media de la combi, güey, necesitan leer algo. Que el editor de los periódicos hayan decidido poner el desmembrado, que la anunta roja siempre es como vende, y a la vieja buenísima, o la vieja, ese es un pedo de mercadotecnia que... Ellos buscan su dinero. Su target, su target. Buscan su target, o sea, es como, por ejemplo, el gráfico, el, 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 por ejemplo, el economista o el país o... El financiero. El financiero, ¿cuánto te cuesta? 10, 15 pesos. Pero son notas buenas. Y son notas... Que al final y al cabo es lo que tú dices. Es el target, es el target. Estamos hablando de cuántos millones, de 30, 40 millones, de analfabetas en el país. Imagínate. No lo van a leer. Lo van a ver. ¿Cuántas veces has leído tú el financiero, güey? Yo unas, sin mentirte, pues como unas 80. Neta. 90 veces. ¿Te acuerdas cuando nos regalaban allá en la escuela? ¿Tú recuerdas lo leíste, güey? No. ¿El financiero era el del papelito rojo? No, no. Yo sí lo leí algunas veces. Yo leí un año seguido. Para clases y también por mi gusto. Pero es un periódico difícil. No es un periódico fácil. No es como... No es muy pesado. No es como ni la jornada, güey. No, no, no. Es que no son notas rojas. Al final... No, no, no. Que sea notas rojas no importa. No te arrojas. Es que al final... La forma en que escriben. La forma en que escriben es muy difícil. Mira, yo tuve la fortuna de trabajar en una empresa del ramo financiero. En el cual, pues sí, nos obligaba un poquito a leer ese tipo de periódicos. Y la verdad, sí maneja tecnicismo o palabras del ramo financiero bastante complejas. Entonces, sí, realmente no cualquiera podía agarrar y comprar ese periódico. Que sí te imaginaba, no, pues el índice de tal y gente que ni siquiera sabe qué es un índice. ¿No? O sea, sí es bastante perfilado, ¿no? Pero el gráfico yo creo que más bien parece como un... El TV Notas de... Es que mira, estamos hablando del gráfico, del metro. Y no nos olvidemos los que dan... Publímetro. Publímetro, el gratis. Que es bueno, ¿no? El publímetro es más comercial, es más comercial. Bueno, es que ese vive por patrocinio. Pero creo que la pregunta de la Lipa es... Si no afecta a la sociedad. Afecta a la sociedad o... Y saben qué, viendo un punto más, creo que a mi favor para eso es... He escuchado que los militares, por ejemplo, no sé si es verdad, que, por ejemplo, mantan perros, gatos, no sé, para... ¿Desensibilizarse? Desensibilizarse, creo que puede sensibilizar a la población eso. Yo no sé, amigos, de verdad, a qué tipo de noticias se lleguen ustedes, pero como yo solo leo el Washington Post y el New York Times... ¡Ay, por el amor de Dios! No sé de lo que hablan. Yo no sé de lo que hablan. No es el Nintendo News, por favor. Si nomás lees el TV Notas. No, 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 es el... ¡Órale! ¡Órale! Esto es más bajo. Junto con el chus meridiano. Ahorita, por ejemplo, que... Se lo chuta al mismo tiempo. A las dos de la tarde. Que hizo una mención del TV Notas en la Lipa Marina. Es lo más leído en México. Es la revista con mayor... No, es lo más leído en México. Y el tiraje más cabrón que te vas a imaginar. O sea, ya negocio con la madre esta que decía Tomás al principio, ¿no? ¿Cuál? El Tuxmack. El techo. La TV Notas. Esperame, nada más para lo de TV Notas a nosotros en la carrera. Nos decían, no, TV Notas, que no sé qué, uf. No, es súper mala esa revista. Llegó un profesor, no sean pendejos. A ver, TV Notas es la revista más leída en México. ¿Quieren vender? Póngala ahí. No sean idiotas. ¿Así nos decían? Sí, claro. Lo que me encantan de TV Notas es, utilizando la tecnología de la vieja, ponen todas sus pines en la guitarra y una vieja buenísima en la puerta. No, no solo una. No. Ponen un chingo. Es la revista. No, la revista la aportada. De la quincena. Porque sale cada... Sí, bueno, pero es que es la chica buenísima, güey. Y la nota de la famosa, güey. Familiar, enseñando chichi o nalga, güey. O sea, lo tiene todo, güey. Esa es la más completa, güey. Excepto los desmembrados. Exacto. Y deportes, güey. Porque tampoco trae deportes. Pues tiene a los quemados. Sí, tiene a los quemados. Sí. Los quemados por la sociedad. Lo agarraron de rodillas. Ya sabía. Metiéndose en reversa con este... ¿Quién era tu productor este? Luis de Llano. Luis de Llano. Sensibilizándose con otros balones. Es que es parte de una sociedad, güey. Sí, porque tienes hechos 7 AM, güey. Hechos Meridiano y después hechos con Javier Alatorre. Y después tienes a las 7 con no sé quién. Oye, no mames, le estaba haciendo un pinche comercial. Cabro, güey. Sí, no mames. No, antes de terminar, pero también lo que viendo unas estadísticas que hicieron. Los jóvenes lo que más consumen son novelas. Porno. Y en el periódico leen deportes. Porno. Y nota roja. Porno. No, no diga verga. Porno. Porno. O sea, eso y desmembrados. Y verga, y verga. Y con eso, díganos por el Twitter a quién vamos a matar hoy para enseñarles a la chica de la semana. ¡Eh! Llega la, esa sí es la sección preferida por todos los de la mesa, la chica de la semana. Sí, la chica de la semana. ¡Venga! La chica de la semana estrada por, este... Patrocinada por... No, no, no. Este... Bueno, nos informas, nos allegas de ese tipo de cuestiones. No sé, no sé cómo decirlo. ¿Qué nos hablas, cabrón? ¿Tú nos vas a informar de la chica de la semana? Bueno, bueno, pues digo. La chica de la semana. Una vez... Voy a traer una mujer a la mesa que... ¿Ah, sí? Ojalá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Y esta, aparte de... No, no, no se encuentra tanto. Antes no la digas, ya. Pasemos a la siguiente. Y esta... ¿Se actúa? Ah, esta se actúa. Esta se actúa. ¿Bien o mal? Más o menos. Está solo chichi. No, no, no. Sí me actúa. No, se actúa. Es esta Olga Krulenko. Oh, ya, es fan, güey. Es fan, mami. La puedo recordar. ¿Sale de Victoria's Secret? No, güey, no. No, este... Madre, madre. Sale, sale... Pinche información errada, cabrón. Tú, tú, no. Tú dijiste Victoria's Secret. No, la trae... No, la trae patrocinó Victoria's Secret. El secreto de Victoria's Secret. Te encantaría que saliera en Victoria's Secret o algo. Bueno, no, ya la viste en Cuerada. Sí, güey. ¿Quién no? En Hitman sale... Sale en Max Payne. Sale en otra película. ¿Cuerada? En Max Payne, no. Sale en la última de Tom Cruise. ¿La Oblivion? Oblivion. Sale en Oblivion. Sale también... No, no. Ahí no se encuera. Es que es famosa. Ahí no se encuera. ¿En Oblivion? No, en Oblivion no se encuera. Se encuera. Sale también... Sale en la alberca, pero no se ve nada. Sale también en la de Quantum, la de James Bond. Ah, claro, sí. Sale también en el último goleador. Digo, perdón, en el último goleador. Bueno, y ¿cuál es tu acotación de por qué estás una mujer atractiva? Porque lo es. Si les gustan las mujeres de la República... Perdón, de la Europa Oriental... Descríbela, por favor. Del antiguo... Delgada. Delgada. Cabello oscuro. No, bueno. No es la tía rosa que vivió casi 30 años en Nueva York y le declaró matrimonio al... No, no, no. No es la típica chica voluptuosa. No, es gruptuosa. Tiene... Delgada. Delgada. Tiene un... Tiene un... Muy fina. ¿Tes morena clara? Muy fina, sí. Chica de la semana clara. Bueno, pero es que... Claro. Es que las chicas, este... De la Europa Oriental o de la Europa Asiática son... Uf. Una cosa rara. Tienen un... Tienen un... No sé qué. Una cosa rara. Una cosa rara, caballero. De repente sale con premio. Son este... Ay, sí. Sorpresas, ¿sí? Este güey. Digo, tú estás comentando eso, yo no sabía. Güey. Tú las has visto con premio, cabrón. Ah, no mames. De las chicas de Oriental es la chinga de la Europa. Hay un programa en Adgeo que se trata de los cabrones que tienen mucho dinero. Aunque tienen más o menos clase media alta. Se van a República Checa, algo así. Ponle tú. O así decirlo. Y van a citas, cabrón. Van a citas, pero un chingo de viejas. Pero un chingo de viejas. Estamos hablando de señores de 50 años. Te lo describo el programa. Y tienen la cita con la vieja y demás. Y si la vieja quiere, se la traen a Estados Unidos o a México. Se la caza. Se la caza. No, la vieja caza a los güeyes. O sea, como aquí en México con las cubanas. No, güey. O sea, como... Es como una... Es que es un... Es una trata de blancas. Es una trata de blancas. Pero legítima. ¿Legal? Legítima. Güey, pero es que eso ya existía desde las novias rusas por internet, cabrón. Es muy diferente. No, es lo mismo, güey. También es... Sí. ¿Puedes hacer una novia rusa por internet? Yo pagaría una novia rusa por internet. Sí. ¿Yo pagaría una rusa por internet? No, no, no. No, no, no. A ver. Es que hemos hablado... Ya me hizo con la tecnología. Es que hemos hablado de gadgets que te estimulan y demás. Este güey se quedó con el vibrador y el verde. Bueno, bueno. Es que iba a apagarlo. Oscar, rusa por internet. ¿Qué hagan? Rusa por internet. Buscar el app en la aplicación de Android. En el sistema Android. En el sistema Android. Pues no hay curvas. Está todo plano. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué tengo que comprar? Pero tú comprarías una rusa por internet. Bueno, tú... ¿Una rusa por internet? ¿Te caserías por internet? O sea, ¿traías una rusa para casarte? ¿Tú por internet? Yo no. ¿Tú, Lipa Marina, traías una rusa para casarte por internet? Así, así en vivo, tal como ahí suena. ¿De que me distraje? Sí. Sí, una novia rusa. De esas que promocionan en internet. ¿Si fuera yo soltero? Ajá. Sí. No, yo iba por ella. ¿Te la traías y ya te casaste por ella? Yo iba por ella. Para escoger los dos años. Lo que haces es un poco de scouting antes. Sí, no. Tomás tiene razón. Yendo allá a Rusia directamente tienes más catálogo. Claro. Había una foto de tercera dimensión. Por eso es a lo que iba con el programa, güey. O sea, es la cita hasta el cual. O sea, la conoces y todo. Te vas al hotel. Pero yendo directamente a Rusia hay unas que no se promocionan por internet. Sí, claro. Hay más escasos recursos. Sí. ¿O tú qué opinas? A ver, ¿tú te traerías una novia rusa? Bueno, antiga unión soviética. Nuestro navegante. No, no, es que me quedé pensando. Me quedé pensando, sí. Mira, imagínate que encontrarás. Tú sabes qué onda, güey. O sea, si tú vienes algo y no te dan devolución, güey. No, ahí sí no. Ahí sí no, güey. Ahí sí dan devolución. Bueno, pero como le pasó al compañero del hermano de Malcom en su capítulo. ¿No recuerda? No, no. Al viejito este que se va a casar con una rusa que... En Canadá, ahí pide una novia por internet, una rusa súper buena. Y terminan dándole una muñeca inflable. No mames, de verdad. Yo pensaba que hablabas cuando... Aparte era un roquito, güey. En donde la abuela de Malcom, que creo que es ucraniana. Es ucraniana. Trae una chica de allá. Ah, pero está bien guapo. Ajá, y pone a pelear a Malcom y a su hermano por esta chica. Sí, sí, sí. No, no, no. Este es otro capítulo. Y al final la gana Riz, que es su hermano. Y creo que se casa, ¿no? Una cosa así. Se casa. Oye. Y llega otro chico y dice... Con mi hermano. Con mi hermano. Y dice, pero es que yo nada más veo que ves a tu hermano y a mí no. Oye. O citamos a Drake y Josh cuando viene una... No, eso no. No, güey. No, güey. A ver, cabrón. ¿Tú no es Drake y Josh, güey? Claro que sí. Veo a mi cuate John ahí actuando como Josh, güey. Sí, igualito. Bueno, ¿qué decías, Ulises? Ve. Güey, es bueno. Comentario fuera de lugar, güey. Espera, espera, espérame. Total, fuera de lugar. Por favor, señores. Está hablando nuestro amigo Ulises. ¿Qué pasó, amigo? No, 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 no. No, 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 no. No, déjalo, déjalo, déjalo. No, ya lo vio. Ya vio el capítulo que nos explica lo que se atrevió a ver. No, ya basta. Es un capítulo donde Josh conoce a una vieja que según es de Europa Oriental y se la atrepa. Acá no dice ni que es rusa ni que es feo. ¿Por qué es eso? Te inventan un pinche... Y mira, tú ni te rías, güey, que también la ves. Ni te hagas pendejo. No, está en la serie de seguro de la hermana de Britney Spears, güey. Ah, claro, güey, claro. ¿Sí oye así? Porque ahí salió... De ahí salió Victoria y Justice. Tiene sus fotos, güey. De ahí salió Victoria y Justice. Tengo una carpeta con sus fotos. ¿Quién es Victoria y Justice, güey? Es una chavita que va a ser la chica de la semana. La siguiente semana. De la siguiente semana. Sí, de la siguiente semana. Víctor y Justice. Es guapa. Pero fíjate que el programa, el último programa que salió ella, las otras niñas que salen en ese programa, pero... Sí, güey. Guapísimas. Bueno, en algún momento yo fui a catalogar este podcast hasta ahora, Disney. La hora pedofilia, güey, sí. La hora pedofilia. Ya me di cuenta lo de la pornografía que mantiene en México, es verdad. Ay, ay, Dios. Y tú también, güey. Germán está rebuena, güey. No, no, no. Tienes 11 años, güey. Están rebuen los germánicos. Otra vez, güey. Otra vez. Yo dije... Son morritas las niñas, pero no digan... Otra vez yo dije... No, güey. Están morritas, cabrón. Germán y... Está bonita. Ahora me dio el gráfico, güey, te lo dije. Esa es una mesa de hipócritas aquí. Pero bueno, ya cuando veas al míster acá desmembrado y germayonesa ahí... Que salga el pinche Harry Potter con el intestino de fuera y al lado germán. Por eso me gustó. Sí. Siempre que salga el Harry Potter. Bueno, todo salió por Olga. Pero bueno, ya Olga. No mames, creo que quedó nada más en la tercera parte de la plática, güey. Todo lo demás, güey. De Disney. Sí, güey. Disney, porno Disney. Hace la fantasía en realidad, güey. Mouse es el padrote, güey. Che, pero se le está. Y bueno, quiero meter una nueva sección rápida antes de terminar para que no digan que somos una bola de misógenos. Quiero traer al hombre de la semana. ¡Bravo! ¡Bravo! El hombre de la semana es el creador de las muertortas. Que si ustedes los ubican, están ahí. Estaban. 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 Mermaron, mermaron el patrimonio cultural de... De Cuapa. De Cuapa. Patrimonio cultural, güey. Estaban ahí entre Miramontes. Y gastronómico. Cultural y gastronómico. Miramontes y Acoxpa. Enfrente de los dos. Imagínense que yo creo que ese nombre... Estaban enfrente, güey. Estaban al lado, güey. Imagino que trascendió a todas partes de México. ¿Estás seguro que eso nada más va a llegar a nivel México, güey? Si llega a Latinoamérica, güey, vas a tener que explicar un chingo de madre. ¿Es muertortas? Pues que pregunten por correo, güey. Sí, pregunten. Mándanos sus preguntas a... A la hora de la cantera. Les podemos mandar una, llega igual, ¿no? Iba a llegar igual. Con unos sabores. Con unos sabores. Con unos sabores. Con esto despedimos el programa, señores. No hay más que decir. Apagamos. El hombre de la semana es el creador de las muertortas. Aplausos, por favor. Y las sabitortas. Lito de Marina. Hasta luego. Espero que la hayan pasado bien. Tus max de los manos. Orwa. Verga. O no. Ya, ya puede. Me hacía de verga. Batalla Blanca. Un gusto, como siempre. Gracias por escucharnos. Luz, amén. Muchas gracias. Esperamos la próxima. No hay chiste para esta vez. De Younger. No hay chiste, no hay chiste. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Y me despido. Soy Navegante. Y estamos escuchando estas verbovejas. Gracias. Bien. Si algún día pones en esto en internet. Pongan por favor de portada una vieja ahí. Sí. Sí. OY, MIGI. La, 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 la. Hey. Drunken Pirates Ho. Yep. Sending sails to the unknown. We're the sword in one hand of the rum in the other. Off to the battles we go. Drunken Pirates Ho. ¡No! ¡Now hand me that bottle of rum!